Inmigrantes procedentes de Cuba, Venezuela y Centroamérica han estado llegando a las inmediaciones del Puente Internacional Roma-Miguel Alemán para solicitar asilo político al gobierno de los Estados Unidos. Antoine Polo y Eni Rodrigo Viñales forman parte de este grupo y aseguran que la situación que se vive en Cuba es muy complicada. A pesar del riesgo que implica cruzar un país con problemas de inseguridad, se arriesgaron y comentan lo que habían escuchado de México antes de iniciar esta travesía. De México, que era un país violento, que le han pasado cosas, algunos pujanos, pero gracias a Dios, a mí ni a mi esposa nos pasó nada, llegamos aquí sanos y salvos. Los migrantes se han mostrado agradecidos por el trato recibido. Nos han brindado comida, cobijas, todo de todo. Estamos bien aquí, nos han tratado bien lo de las autoridades, tenemos agua, comida. Autoridades resaltan el buen comportamiento que han mostrado mientras esperan. Dentro del grupo viene desde Venezuela, con la intención de llegar a la Florida, Lila Vásquez, quien solo tiene palabras de agradecimiento hacia quienes les han ayudado durante esta larga espera. No tengo nada que decir más que darle las gracias a todos, a la iglesia, a todas esas lindas personas que hoy por hoy no estamos pasando frío ni hambre y ya tuvimos atención médica. Dicha atención fue proporcionada en parte por la Jurisdicción Sanitaria Nº 9 al mando del Dr. César Gómez, quien comentó, existen ciertos riesgos a la salud de las personas cuando permanecen a la intemperie. Definitivamente las condiciones no son adecuadas. Primero, pues estuvo el tiempo frío, frío, ya sus días. Consecuentemente hubo algunos paros respiratorios, algunos, gracias a Dios, transitorios, resfriados por ahí. El Dr. César Gómez agregó que en esta dependencia estatal se está trabajando en la adaptación de un módulo de atención para los migrantes. Para evaluarlos, como se debe darles una atención médica de calidad y calidez, dentro de las posibilidades de nosotros como primer contacto, ya les dimos indicaciones por ahí a algunos de ellos, que estamos a una cuadra aquí en la jurisdicción. A pesar de que estas personas estuvieron expuestas a bajas temperaturas, no presentan síntomas de alguna enfermedad, ni tampoco por el hecho de venir de otros países representan algún riesgo de transmitir algún virus o enfermedad contagiosa. No, por el momento no. Eso es lo que estamos buscando nosotros, más que todo ir a pasar una supervisión diariamente y ver a un migrante con una enfermedad de efecto contagiosa que pueda afectarnos a nosotros como ciudad y como nuestra jurisdicción. Además de la jurisdicción sanitaria número 9, elementos de la Cruz Roja y Protección Civil de Miguel Alemán brindaron asistencia y se mantienen al pendiente de lo que necesiten estas personas que lo único que buscan al abandonar su país es una mejor calidad de vida.